¡Hola! ¿Cómo te va? Muy bien, yo soy Clara, la que canta Secreto. Sí. Secreto es una canción que habla de crecimiento personal y me involucré mucho al cantarla y le puse todos mis sentimientos. Vamos a escuchar la canción. Y desperté pensando en ti. Más suavecito. Y desperté pensando en ti. Como sasa... Como sasa es esa parte de la letra, cambiémoslo, porque... No sé qué hará, cómo empezar, pero es la hora de ser yo. Y ya sabré qué hacer, secretos, misterios, que va encontrando el corazón. Historias de cuentos, nuevos caminos del amor. Y ya sabré qué voy a hacer, en el camino encontraré, estamos tú y yo. Traté de seguir la guitarra, ¿qué hace? ¿Había instrumentos grabados? ¡Claro! Me hubieses avisado antes. ¡Claro! Secretos, misterios, que va encontrando el corazón. Historias de cuentos, nuevos caminos del amor. Secretos, misterios, que va encontrando el corazón. Historias de cuentos... ¿Ok? Historias de cuentos, nuevos caminos del amor. Cuando escuché la melodía por primera vez, me emocioné mucho. Es como que la sentí propia. Siento que vamos a poseer.